¡Con esta chola de miércoles! ¡Adelante, Cholita! Tenemos una hora de hace como cuatro, ya hemos hablado de las comidas del Perú. Hemos arreglado la vida, el mundo lo hemos arreglado ya. Los artistas, ¿verdad? Hemos arreglado todo ya. Con sus fantasías. ¿Es duro ser artista, Rafael, a tus 35 años? No, duro no. Yo te diría más bien que es complicado. O sea, es complicado porque uno tiene que seguir su camino sin hacer caso de las demás opiniones. Porque muchos maledicentes se han encontrado en el camino de Rafael porque el hecho de ser exitoso de alguna manera siempre va a tratar de conseguir gente que aproveche ese éxito, ya sea en una postura favorable y en una postura detractora, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero eso tienes que tomártelo como parte de, bueno, sobre todo a personas como yo que hemos marcado un sello, una forma tan diferente de hacer las cosas, les suelen pasar esas cosas que siempre te copian de una manera de ser, pero la exageran. Y cuando tú dices, tú, comadera, no vuelvo junto a ti por más que quieras, y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. Yo no sé, pero a mí, las canciones de Rafael siempre me han dicho algo. Ahorita vamos, tranquilos, por favor, parece que les hubieran, si les pagáramos al público no estarían mejor, te juro. ¿Verdad? Mira, podés ir a verme al Hotel Crillón el sábado. Ok, vale, la mención están en el Hotel Crillón, un súper espectáculo con el sello, pues, de Rafael. Rafi, la pregunta es ahora, ¿por qué cantar de...? Rafael viene de Rafael. Ay, qué horror. Rafael, Rafaelito, Falín. Y Rafaelón. Y Rafaelón, Rafaelote. Pero en realidad yo aquí tengo a Rafaelazo. Es, es. ¡Bravo! ¿Por qué cantarle a Chabuca Granda? Primero cantaste, déjame que te cuente, Lemeña. Sí. ¿Y por qué cantarle a Chabuca Granda? Porque Chabuca era para mí una grandísima amiga, ella visitaba mucho mi casa en México, cuando fue a operarse a Houston, y después cuando volvió... ¿Estuvo en tu casa? Claro, muchas veces, hemos ensayado muchas veces juntos. Ella me escribió un disco entero para mí, lo canté, lo grabé. ¿Y qué canciones de esas te gustaban? La camisa me encantaba. ¿Quién recogió mi camisa del agua? Esa era una canción preciosa de... ¡Qué lindo! Que me la hizo para mí. Y te lo llevaste y todo... Esa canción, cuando Manuel... Yo estaba grabando... Me dolía mi cucharón cuando yo la escuchaba, porque me daba orgullo escucharlo de tu voz, me daba orgullo saber que era Chabuca, nuestra Chabuca. Pues fíjate que eso fue la idea de Manuel Alejandro. Estaba yo grabando en los estudios el disco mío de Provocación. Provocación. Provocación no, en tus piernas hay clara. Provocación no, Provocación, Provocación. Es que no me lo sale completo, pues. En tus piernas hay clara, Provocación. Ay, hay que chiu, te voy a enseñar. ¿Cómo es, cómo es la de la? Provocación, en tus ojos hay clara, Provocación, en tu inquieta mirada ni lo digo. Pero la que te digo yo es la de Chabuca. Chabuca estaba yo grabando cuando ella el día anterior murió y Manuel Alejandro me dio la noticia por la mañana. Le hizo la canción... Inmediatamente al toque. Le hice la canción esa mañana y la grabé y fue un gran éxito. ¿Cómo es la canción, Maestro, por favor, un poquito? Déjame que te cuente, Chabuca Alimeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Aquí se marchitaron, aquí se marchitaron las rosas de tu pe. Aquí ya no hay aroma, se los llevó tu adiós, que el sol se vuelva a Chabuca enamorada del puente y de la Alameda, del río y de la flor. ¡Bravo! Y sí, Rafael, yo te regalo este bal que tanto amó Chabuca con esta estampa de tradición peruana. Por favor, el Baileo Volcónico del Perú, mi grupo, Maestro Música y ahí para ti, esta estampa de recuerdo a eso que tú también nos has ayudado a difundir. Con las palmas arriba recibamos nuestra jarana. La lima que yo quiero es la lima morena Medalla primorosa de Virgen Macarena La lima pintorena de toros y vermelas La de las serenatas y de las narineras La lima que yo quiero es la lima piadosa San Marri de Porres y Bení Santa Rosa Ciudad de Garandosa, Colombo y Risa Bella Antillos y retretas, aranas de candela Es un hombre peruano de morenas y estrellas De amores de Bolivia que alumbra las estrellas La lima que yo quiero es la lima piadosa Si una masa morrera de antiguo es pícaro La tierra seductora de cumplir este pacto Arita de canela y bocita de churro Que guapos caballeros me cantó este gallero Vosos cantaneros que se apuntó corazón La lima que yo quiero es la lima de las hermanas La de las hermanas y de las hermanas La de las hermanas y de las hermanas ¡Eso qué lindo para Rafael en sus 35 añitos! Toma que dale, dale contigo Háseme así, agárrame con el clave ahí Este es el ballet folclórico del Perú presente ¡Fuerte el aplauso que leendo! ¡Qué bonitos son todos los valsos peruanos! En todos mis discos Muchas gracias muchachos En todos mis discos siempre he tenido Sobre todo los discos de Manuel Alejandro Siempre he tenido un vals peruano ¿Un vals peruano? ¿Alguno que te acuerdes de alguno que te guste por ejemplo? Hay uno muy bonito que es nuevo Bueno nuevo Compuesto por Manuel Alejandro Que no es tradicional Para que no te enfades Te he traído esta rosa Para que no te duela Que no vivo ya sin ti Espérate que por qué le van a regalar su aplauso Este lo gana ¡Bravo! Es decir, Rafael siempre se acuerda de los peruchos con su canción Sí Y mira cómo te queremos La Municipalidad de Surco tuvo la feliz idea de homenajear a Rafael Y nosotros, escondiditos, hemos grabado estas imágenes Por favor el monitor y véanlo ustedes en el Perú Y compartan este orgullo de tener a Rafael ¡Gracias! 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 ¿Te has escuchado que tampoco te gusta el fútbol? No mucho Hombre, me gusta cuando juega a España y no me gusta cuando pierde No me gusta cuando pierde Pero, eres bien goleador Rafael Sí, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué parte de la cancha te gusta cuando estás en ese ring de las cuatro perillas? A mí de delantero ¿De verdad? ¡Centro! ¡Cabeceando! Debe ser lo máximo Rafael ¿Viste? Y aquí entre nos te voy a contar Ellos se van a ir a Francia Tú vas a ayudar de alguna manera A desearles suerte ¿Qué es lo que deben tener todos? Les deseo todo Es un concurso de danza, ¿verdad? Y hay premios Traeros el primero Pero el mejor premio Que es el que tú tienes Es el reconocimiento del público Rafael, ¿qué le dirías a aquella persona Que sueña con empezar? Que sueña con ser artista ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy en un momento de mi carrera Que estoy empezando O sea, yo considero que siempre estoy empezando Porque aquel que se crea que ha llegado a algún lado Es que ya no es Lo mío es estar empezando todos los días Lo que pasa es que él está empezando a recibir Lo que ha trabajado y ha luchado por tener Y es el éxito Pero no el éxito efémero Es el éxito de marketing Que dicen algunos Es un éxito labrado a polso Un éxito que se va acumulando El otro día escuchaba que te fastidiaba Que la gente está interesada Estén en saber la edad ¿Qué te quieren pasar? Pero es muy fácil Yo tengo 23 años Por supuesto Todo el mundo lo sabe Y nos remitimos a la prueba del carbono 14 Digo yo Lo cierto Rafael es que la juventud Y esta es una frase que debe mi propiedad La juventud se acumula Pero se acumula más Cuando hay gente como Rafael Yo me voy a hacer mi concurso del automóvil Cero kilómetros Y seguimos con usted No se me vaya Que aquí tenemos a Rafael Para la parte final Estoy tan Excitadésima Ahora se ya no lo puedo Estoy feliz Si Rafael me ha agarrado Me ha hecho de todo Pero usted que en su caseta ha marcado Me número Aló Aló Lo he hecho muy rápido Nunca he sufrido tanto Mucho sufrido No me llores mujer Ten paciencia No es que yo Yo siempre quise ser actriz Y me quedé en Mene 3 Rafael ¿Qué es eso de que querías actuar? ¿Verdad que tú querías protagonizar Calígola? Sí ¿Puedes ir ensayando conmigo? Pero pasa que ya se me pasó la edad No, por Dios Sí, porque Calígola tenía 18 años Yo ya tengo 23 Pero podríamos hacer una cosa Una intromisión Una cosa así Un arreglo, ¿no? Por supuesto Vamos a hablar rapidito de pasiones De mi querido Rafael La primera La literatura Eres un hombre con un hablar divertido ¿Por eso estás escribiendo tu historia? No Estoy escribiendo mi historia Para que la gente pueda leer La verdad de Rafael No la que se inventa ni escriben ¿Mucho se ha inventado de Rafael? Muchísimo Para bien y para mal ¿Un gran amor de tu vida, tu mujer? Mis hijos y mi mujer Esa mujer de ojos diáfanos Que cambian ¿Y mi público también? No, ese público es incondicional No está supeditado Es más, te voy a decir algo doloroso Ni siquiera tu existencia, Rafael Porque ellos aman tu vida O sea, tú no vas a poder pasar nunca Hay gente que pasa por la vida Pero vivir no es lograr el éxito Porque lograr el éxito es alcanzar algo La vida te va acompañando Con esos pequeños éxitos chiquititos Así es, así es Estamos hablando de tus hijos Tu mujer Tu libro Y el cine ¿Cómo es esto que quieres estar en Cinta? Yo también, pero no me sale El año que próximo Voy a ser dirigido por mi hijo En mi primera película Sin cantar Qué lindo Pero yo te veo